Buenos días alumnos y alumnas, le habla el profesor Ricardo Serna. Hoy les traigo un video sobre el valor de la responsabilidad. Cuando asumes las consecuencias de tus propios actos, demuestra responsabilidad en tu familia cuando haces la tarea llegando a casa aunque tu mamá no te lo pida. Ahora es parte del dinero que tus papás te dan cada un libro. Soy responsable, soy responsable, soy responsable, soy responsable. Llegué tu vida, me puedes separar, no fallaré a todo, me a mí mismo. Eso me hace tan satisfecho, me es por su entorno, soy responsable. Soy responsable, soy responsable, soy responsable, sí. Yo soy responsable haciendo mis pa Dorothy. Yo soy responsable para mis pa Dorothy. Yo soy responsable no tirando vaso. Yo soy responsable a los cambios. Yo soy responsable como levantador del estrago. Yo soy responsable levantándome. Bien alumnos, me despido de ustedes y será hasta el próximo video.